¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y este es un programa más de los que acostumbramos a hacernos, compañeros y amigos, Ángel Ramírez, David Chávez, Atás, que es un servidor de Jonathan Estrada, comiendo como nos gusta. ¿A quién no le gusta comer, verdad? Y algo delicioso, que es pochuc, mucho mejor, güey. Pochuc a estilo guerrero, ¿no? ¿Ah, sí? Pues bueno, porque yo soy de guerrero, solamente por eso. Él es un guerrero. Y además soy un guerrero, porque tengo, o sea, la receta es la copia de Yucatán. La receta de la abuela. Es la receta de la abuela de Yucatán. Y pues nos gusta comer y poder platicar y poder discernir sobre cosas que están sucediendo en Quintana Roo particularmente. Yo creo que hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Han sucedido varias cosas, entre ellas, el más reciente fue el trascendido. Tú ahí escribiste algo interesante también respecto a la renuncia del fiscal Oscar Montés de Opa, que nunca renunció realmente, porque nunca hubo un escrito que se metiera al Congreso como debe de ser legalmente para que entonces se pueda considerar una renuncia. El Departamento de Información, de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado se paralizó. Dijo que no tenía tampoco información. Y el fiscal apagó su celular. Entonces, se desataron. Lo mantuvo apagado. Lo mantuvo apagado. Qué diferente. Exactamente. Y se desataron de ahí varios sucesos que tienen muy buenas lecturas. Entre ellos, la actitud de la gobernadora Mara Lezama ante un cuestionamiento tan importante, tan trascendente, tan toral, y cómo ella, en lugar de asumir una actitud de gobernadora, de jefa de Estado, asume una actitud, pues como si le estuvieras preguntando a la presidenta del DIF, o sea, algún asunto y se resguarda en niños, en adolescentes, en otras cosas, y rehuye a una pregunta que pudo haber contestado de manera muy educada, sensata, prudente, sin tanto aspaviento, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bien. Sí, aquí en este caso, el reportero finalmente sigue el desarrollo de la noticia. O sea, buscando clarificar un tema, ¿quién más puede decir si renuncia o no al fiscal que a un gobernador? En este caso, la gobernadora Mara Lezama. O sea, si fuera de ella, tendrías que pronunciarle al presidente López Obrador. Pero aquí en este caso, ella es la jefa del gabinete, y podrán escudarse en una cuestión técnica, decir que no forma parte de su gabinete, pero forma parte de su equipo, el fiscal, el fiscal lo designa el gobernante en turno, aunque haya sido heredado por Carlos Joaquín, pero en este caso forma parte del equipo de colaboradores de Mara Lezama, o sea, una posición tan vital como es la seguridad pública, y en este caso poder decirle, no a Rafael Briceño, decirle a la gente, decirle al quintanaroense qué está pasando en la fiscalía, si renunció o no al fiscal, y esa pregunta la eludió, o sea, vació al reportero de Nostia y Caribe escudándose en jovencitos, o sea, buscando ahí la oportunidad de escabullirse y de somarse el aposo ahí con los muchachitos, utilizándolos para eludir un tema tan importante que debió ella haber aclarado. Mira, yo tratando de generar equilibrios en esta conversación, la idea, por ejemplo, porque también son rumores que surgieron en donde decía que el fiscal había presentado la renuncia en el lugar donde lo debe de presentar, que es ante el Congreso del Estado, y evidentemente ahí la pelota está en el Congreso del Estado de generar todo un proceso para aceptar o rechazar, ¿no?, porque esas son las dos opciones. Entonces, bueno, finalmente el reportero va muchísimo como debe de ser un reportero. Tiene que ser. Sí, finalmente, no sé si a ella le agarró que no haya salido, ¿no?, no lo creo, no lo creo. Pero sería peor todavía. Sería peor. Entonces, creo que lo que te marcan los cánones en todo el entrenamiento de mí es decirle, no, mira, pues no lo sé, ¿no?, finalmente... Perseguir la nota. Contestarle, ¿no?, al reportero, decirle, mira, en este momento... Porque también es válido decir, no quiero, aguántame, o, ¿sabes qué?, mira, no es el momento, yo no lo sé. Finalmente, no es en mi gabinete, y la pelota está en el Congreso, no sé. O sea, puede haberse rido de muchas formas. Hago una pregunta. Si renuncia el fiscal general de la República o no, y tú interceptas al presidente López Obrador, ¿crees que no va a estar enterado? No, evidentemente. Qué legal. Claro, tiene que estar enterado. Ahora, es porque también puede ser que el fiscal haya tomado con esta presión, como lo hizo Diego Coca, que renuncia a la selección mexicana, ¿no?, por la presión, o sea, también él pudo haber renunciado por la presión, o sea, hay tantas cosas que caben en el ajo, pero lo que ella debe de entender es esta parte, que evidentemente todo lo que haga podrá ser usado en su contra, entonces debe utilizar esta parte de los cánones de cómo responderle, ¿no? Aquí lo que te marca un buen entrenamiento de medio es lo que comentábamos, ¿no? Es decirle, mira, no lo sé, si no lo sé, o creo que no es el momento, aguántame, déjame ver algunas cositas ahí, pero evidentemente, pues aquí la excepción, el acto, ¿no? Entonces, ahí es, esa es la parte donde yo sí veo presión, tengo mucha presión, ¿no?, tengo mucha presión en las no-sferas en general. Vamos a presentarle el video a nuestros televidentes. Bueno, bien, muchas gracias. Gobernadora, rápidamente los motivos de la renuncia del fiscal y el proceso de terna que va a mandar al Congreso del Estado y estos señalamientos que han habido contra Raciel López como posible titular de la Fiscalía. No lo sé, la verdad no he escuchado nada de eso. Toda la información siempre la vamos a conocer a los medios de comunicación en tiempo y forma. Muchas gracias y vamos a atender a los jóvenes. ¿Se anunció el fiscal ayer, Gobernadora? ¡Vamos a votar, votar, votar! ¡Vamos a votar! Precisamente con el titular de la Fiscalía sería parte fundamental. ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar para que los jóvenes, por favor! ¡Gracias, chavos! ¡Vamos! Rápidamente, ¿renunció el fiscal, Gobernador? No lo sé, es que pregúntele, no lo sé. No, no, pero se le presentó, se supone a usted la renuncia. Es que lo daremos a conocer, yo siempre hablo con los medios en tiempo y forma. Déjenos siempre hablar en tiempo y forma y lo avisamos y platicamos y soy la más abierta. Gracias. Después de ver el video, podemos darnos cuenta como, Rafael Briseño, aunque dicen que hay otro video. No, no hay otro video. O un previo al video. Hay un video completo, pero... Este video que presentamos ahorita es el más completo y yo se lo solicité directamente a... Hay quien dice, de los que estuvieron ahí, que evidentemente ya le habían dicho al reportero que no sabía que aguantara, ¿no? Pero, oye... Pero, ¿quién se lo había dicho a ella, no? Que dicen que sí, entonces, evidentemente... No, porque si le hubiera dicho al reportero que no, que no sabía o que no quería, pues obviamente él ya no hubiera seguido persiguiendo. Si tú te das cuenta, Chávez Ángel, cuando él empieza en el video completo que acabamos de presentar, que es el que, repito, me envía el protagonista de la historia, Rafael Briseño, en este video, él le pregunta y ella evidentemente evade la pregunta y busca qué hacer. Oye, a ver, la foto, foto, foto. Y él le sigue insistiendo y ya le dice, déjame atender a los jóvenes, por favor, o sea, así como que no me moleste, no estés fregando, carajo. Sí, como si estuvieran un cumpleaños, ¿no? O sea, sí. Se supone, se supone... Él todavía... Yo no estuve ahí. No, no, pero lo que vimos en el video. Ah, sí. Y entonces, él dice, nuevamente le insiste en el tema, y ahí hay una parte, un punto de quiebre, se nota perfectamente en el video cómo ella trata de evadir nuevamente al reportero, y se va con unos funcionarios, pero evidentemente él la persigue, y que además no tuvo que correr, perseguir es un dicho, nada más. O sea, la sigue y le insiste. Y entonces ella se da reversa porque se da cuenta que la foto con esos que estaban ahí a lo mejor ni siquiera la que ella quería, ¿no? Digo, no, esta no me conviene, mejor no. Y entonces toma reversa, se va a otro punto, y es en un punto en el que ella no puede tener escapatoria, y se detiene, y con evidente hartazgo, molestia, yo no sé en qué momento alguien, si le habrá dado un curso sobre cómo gobernar y ser gobernante, no le explicaron que la tolerancia es la base fundamental de un buen gobernante. Tienes que tolerar al indigente, tienes que tolerar al necio, tienes que tolerar al imprudente, tienes que tolerar al ambicioso, al que no tiene ambiciones también. En fin, puedo dar muchísimos ejemplos al respecto, y no puede ser posible que no pueda tolerar el cuestionamiento de un reportero o de un periodista que evidentemente está preocupado por informarle a los quintanarroenses si tenemos o no tenemos fiscal, que no es cualquier cosa. Y entonces ella se detiene y le dice, a ver, Rafa, yo digo, sí, en tiempo y forma te lo voy a decir. Ya, o sea, ya, prácticamente déjame en paz. Ese acto de intolerancia dice mucho de la actitud de cómo ella tiene la visión de los medios de comunicación, de los que dice que pertenece ella a ese sector, y que definitivamente hay mil ejemplos en donde ella no muestra ni el más mínimo acto de solidaridad o sentido de solidaridad o de empatía con los medios de comunicación. Le hartan. Los únicos que obviamente sí tolera son los que están en la mañanera o los medios nacionales como el, al estilo Alberto Capella, ¿no? El exsecretario de Ciudad Pública Estatal de Quintana Roo, que no trataba con locales sino con federales. Ahora, hay algo muy importante. Fue una información que circuló el viernes por la noche. La publica el día siguiente el diario Quintana Roo. Preguntas de escala. O sea, ya es una información oficial, tomando en cuenta que no hay una réplica, no hay una aclaración, una postura del gobierno del Estado. Nadie ha dicho esta boca es mía. Se da por hecho que ya el fiscal renuncia. Y luego, cuando tú vas a tener un evento, debes tener ya en cuenta, debes ir, no un paso, dos pasos adelante de lo que el reportero te va a preguntar. No te va a preguntar del resultado de cómo le va a ir a México o si van a correr a Diego Ojoca. O sea, no te van a hacer preguntas. Fuera de lugar, fuera de tu función. Te tienen que preguntar del fiscal. Y es obvio que ya tienes que tener la información precisa. O sea, pudiste hablar con el fiscal. Te pudo haber dicho, voy a renunciar en un mes, ya renuncié, acéptame la renuncia. Esa información. Y ahí, está bateando al reportero Rafael Griseño. Verdaderamente se vio muy mal la gobernadora. O sea, se vio fuera de lugar, fuera de foco. O sea, no estaba, no la prepararon para ese momento. Se ve que Mala Lezama sin guión queda afuera. La desestabiliza el no tener un guión. O sea, el no tener todo bajo control. O sea, el no tener a alguien que le pregunte lo que quiere que le pregunte. Y aquí, sí, se vio incluso desesperada. Pero, 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 yo visto un poquito, ¿no? Y insisto, tratar de ser aquí esta parte equilibrada. Se vale, se vale, por ejemplo, entonces, que el funcionario, por la responsabilidad que tiene de informar, informe hasta la rumorología. O sea, todo tipo de rumores. Porque muchas veces, por ejemplo, si son rumores infundados, pues yo no le doy ni cuenta. A ver, pero estás hablando de un fiscal. Sí, estoy hablando del fiscal y puedo hablar del presidente. Pero si finalmente, yo que tengo la información, no lo veo así. O sea, no es cierto. O sea, muchas veces, no responder pudiera ser lo mejor también. Si sobre todo si es rumor ahora. Pero, o sea, hasta dónde, hasta dónde la información haya sido cierta. ¿No? Porque cuántas veces... Es que no responder está bien. Tienes razón. Seamos claros. Pero ¿cómo no respondes? ¿Cuántas veces ha renunciado el fiscal? ¿Y cuántas veces lo ha renunciado? Son varias veces. A ver, no te parece... Porque si hay una presión... Sí, sí, de acuerdo. Si hay una presión de algún grupo de poder, de ya quitar al fiscal. Incluso hoy... Porque eso es otro tema. Hay un grupo, por ejemplo, hoy, de diputados, que ya dice, es insostenible. Bueno, a ver. El diario El Quintana Roo es el vocero de la fiscalía. El vocero del fiscal Oscar Montes de Oca. Y que en primera plana, la edición diga lo siguiente. Renuncia al fiscal. Pues es verdaderamente más oficial que el comunicado. Es la primera plana del diario El Quintana Roo. Y además, algo muy importante. Si hay rumorología, si hay versiones. Revoluciones. Simplemente Mara tuvo que haber dicho. Que haber dicho. Esto es un rumor. No hay nada oficial. No nos vayamos tan lejos. Cuando el presidente de la República sufrió un desmayo. Por eso dijo, pregúntenle al fiscal. No, no. Pero es que está mal. ¿Quién es el jefe? Está mal. ¿Quién es el jefe del fiscal? Ella es la jefe del Poder Ejecutivo. Claro. Ella tiene la responsabilidad de dar una respuesta. Y mira, la mejor respuesta... La fiscalía es un organismo. No importa, pero pertenece al Poder Ejecutivo. Se lo rige de manera independiente. Pero es que pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Quién puso a Monteseuca? No, no, no. Es un organismo. ¿Pero quién lo puso a Monteseuca? Pero pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Quién puso a Monteseuca? Carlos Joaquín. Porque pertenece al Poder Ejecutivo. Claro. Nunca ha dejado de pertenecer al Poder Ejecutivo. No, no, no. A ver. No pertenece al Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo, en este manejo, ¿no? Tenebroso, lo haya puesto. No, no, no. Al final, ¿es el Congreso el que notifica o no? Ángel, Ángel, el sistema, el titular del sistema, no forma parte del equipo de Mara Lezama, porque se ha descentralizado el sistema que interagrece en comunicación social. En el caso del sistema que interagrece, sí, porque es totalmente distinto. Los órganos descentralizados que pertenecen al Poder Ejecutivo, no significa que por pertenecer al Poder Ejecutivo deje de ser descentralizado. El Congreso es distinto y el Fiscal es distinto. No nos desviamos del punto. Son poderes distintos. No, yo no nos desviamos. Estamos aclarando. No, porque estamos hablando de que Mara pudo haber dado una respuesta educada al reportero. Y de que esa muestra de intolerancia la ha mostrado en otras ocasiones también. Lo más sensato que pudo haber dicho ella es dos cosas. Una, Rafael, o como le quiera llamarle, le dijo Rafael, tengo entendido, o Rafa, por ahora no quiero dar declaraciones. Eso está en su derecho de hacerlo y es una postura bien educada y que le corresponde por derecho. O dos, simple y sencillamente, el Congreso no me ha informado de que ha recibido la renuncia del fiscal. Porque evidentemente el fiscal tiene que renunciarle al Congreso. Hasta este momento solamente conozco de rumores y por ahora no quiero declarar respecto a rumores. ¿No te parece eso educado, además de proje? Puede ser una salida, sí. No, no, no es una salida. Es lo correcto. O sea, puede ser, bueno, tú lo dices correcto. Puede ser una salida, sí o no, o sea. Es que no hay otra. No quieres decir, guarda silencio y dices, respeto mi derecho, guarda silencio. Hay algo que quiero señalar. Hasta la dirigente estatal del PAN, reina Zamayo Carvalho, la puso Mara, es su comadre. O sea, todas las posiciones, Ángel, son de Mara, Anaí González, quien se te ocurra. Sí, pero eso es tanto. O sea, me vas a decir que el fiscal no lo puso Mara, entonces es posición de Carlos Joaquín. Es que el fiscal no lo puso Mara. Tuvo que, no, tú mismo lo dices. De acuerdo, pero es su equipo, es su posición. No es su equipo. Bueno. Es equipo de Carlos Joaquín. No, 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 en el momento que. Es que cuando ella llega, es como cuando te dicen a ti que te debe el gobierno del estado un dinero de la administración pasada. Te dicen, no, eso es del gobierno anterior. No existe, espérame, espérame, no existe del gobierno anterior. El gobierno es el gobierno. Y así sea una administración de Carlos Joaquín o de Mara, en el momento que asume Mara, es deuda de Mara. Y por lo tanto, en el momento que el fiscal continúa sin ningún espadiento, sin ninguna crítica opinión en contra de la fiscalía o del fiscal, por parte del titular del Poder Ejecutivo, quiere decir que es de su equipo. Ok. Ya no es Carlos Joaquín. Institucionalmente. Ahora es Marista. Institucionalmente es un poder que tiene Quintana Roo. Pero esto no quiere decir que porque ser un poder que tiene Quintana Roo necesariamente sea del equipo de Mara. Sí es del equipo de Mara. Ella cuando llega, él ya estaba ahí. En el momento que ella lo adopta, es posición de Mara. Es que no lo puede adoptar. El señor tiene una vigencia, creo que de nueve años, y todavía le faltan como... Pero, 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 pero como dice Chávez, arreglas no escritas, pero muy evidentes. Ah, bueno. Todos los funcionarios públicos, incluso hasta los diputados, los pone el gobernador en turno. Bueno, eso es subjetivo. Lo objetivo es que es... Es que tú saltas de lo subjetivo al objetivo, es lo mismo. Es que yo te estoy diciendo el objetivo. El objetivo es que él es fiscal y que lo encuentra Mara. Y es del equipo de Mara. Ángel, ¿quién es el patrón? No lo encuentra. ¿Quién es el patrón de Oscar Montesión? Muy sencillo. Carlos Joaquín o Mara. Institucionalmente. Es que políticamente, yo te entiendo lo que tú tratas de decir. O sea, pero en la formalidad no es así. Entonces, ¿tú crees eso? En la política sí, y todos lo conocemos. Ángel, por favor. ¿Tú crees eso de que...? Cuando llegó a Carlos Joaquín, ¿a quién lo encontró? Ángel. A Sen, ¿no? Ángel. Y no era de su equipo. Ángel, no, no. Estás deseando, pero no importa. Está bien, tienes tu derecho. Oye, ¿tú crees que no hay dinero para la seguridad pública? Para contratar policías. Hoy me sorprendí, porque yo tenía esos datos, pero hoy los dijo así, en cámara, el secretario de Seguridad Ciudadana ahora que... Eso se lo cambiaron por Claudia Sheinbaum y que también... Sí. Cuintláhuac Bardán Esquivel, asesor de Mara Lezama, también lo es de Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno. Hoy dice el fiscal en la conferencia en Tulum que hay mil y tantos policías, mil ochocientos policías más o menos, entre administrativos y activos. Así, tal cual. O sea, imagínate, para un... Y que se redujo el número de policías por la falta de economía. Y que van a contratar doscientos cincuenta. Y, en fin, o sea, ¿tú crees que no hay dinero para la seguridad pública? Por supuesto que no lo hay. ¿Y por qué dicen que no hay? ¿Por qué dicen que no hay dinero? Lo dice el... Lo dice el Estado, lo dice el secretario, lo dice al lado de la secretaria de Gobierno, que es la representante de la gobernadora. O sea... Yo lo que escuché... No hay dinero. En la mañanera que yo fui... Espérame, espérame. Pero yo se lo pregunté al secretario ciudadano. Lo que él dijo que... Creo que tenían algo así como para doscientos cincuenta. Es lo que dijo. Y que llevaban setenta. Por eso, ¿crees que no hay dinero para contratar muchos policías? Yo le preguntaba, oiga, ¿y por qué, si tienen el dinero, ¿por qué no contratan los cincuenta? Entonces, dice, porque tienen que pasar pruebas de confianza. Claro. No, no, no. Y los que se inscriben no están pasando las pruebas de confianza. Hoy dijo claramente que no hay dinero. Y que se está haciendo el mejor esfuerzo que la instrucción de la gobernadora. Todo ese rollo. Pero dime una cosa. ¿Te parece que no haya dinero para la seguridad pública? Y que se gaste ciento setenta y cuatro millones de pesos en el carnaval. En un carnaval. Si hay dinero, hay dinero. No, por eso. ¿Te parece eso natural? No, si fuera... Y sin embargo, la discursiva pública es esa precisamente. La de engañarnos, la de simular, la de tratar de mostrarnos un gobierno que aparentemente se preocupa por la ciudadanía y por los ciudadanos, y que evidentemente no es así. Esa frivolidad con la que se conduce este gobierno es la que nos está llevando al traste. Porque no puede ser posible que digan no, es que no hay dinero para comunicación social. Pero ellos no hacen comunicación social. Lo que están haciendo es marketing político en redes sociales para la imagen personal. Tú dime una cosa. ¿Cuántas de las actividades de gobierno, si es que existen de gobierno, no de Mara Lezama? Porque ahorita las actividades de gobierno parece que ya no son de gobierno, son solamente de Mara Lezama. No hay actividades de gobierno, no hay actividades de Mara Lezama. ¿Y cuál es la plataforma principal en donde se difunden? En las cuentas de Mara Lezama. Las cuentas de redes sociales de Mara Lezama. Ni siquiera de comunicación social. Entonces, lo que debería estar usando el gobierno para la comunicación social en los medios formales de comunicación, se lo están gastando en bots, en empresas que se dedican a redes sociales. y que no son medios de comunicación. Esa es otra simulación. Y es parte de lo que estamos viendo precisamente. Mara prefiere mandar un mensaje en su cuenta de Facebook donde diga lo que quiere decir a responderle a un reportero. Y por eso no tiene la tolerancia, porque los facebookeros, pues los bots se los acaban. O sea, si cuestionas a Mara Lezama en unas cuentas de redes sociales, los bots se los acaban. O sea, no hay respuesta. En cambio, a un reportero no. Un reportero tiene la obligación de responderle. Y si no, pasa por esta incomodidad por la que ella pasó. Que no debería ser incómoda. Pero lo es incómoda, ¿por qué? Porque hasta ahorita, Mara es prácticamente como el presidente de la República. Yo lo que puedo estar de acuerdo contigo, que lo que marcan los cánones, es que no se haya quedado cayendo. Porque en un entrenamiento de medio, yo voy, entrenamiento de medio, lo que se dice, no te quedes callado, respóndele lo que tengas, ¿no? Y si no tienes información, no la des, pero estoy de acuerdo contigo que tiene que ser en buen país. En eso estoy de acuerdo contigo. Claro, respetuosamente, como debe de ser. Ahora, un presidente de la República es el hombre mejor informado del país. O tiene que ser. Como un gobernador de su estado. Lo que tiene que ocurrir también como un gobernador. O sea, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Quién va a salir? ¿Quién te va a hacer salir de dudas con un cuestionamiento sobre la cuestión de si permanece un colaborador tuyo? Porque el fiscal es colaborador del gobernante en turno. Pues es el mismo gobernador. O sea, ¿quién otro puede aclararlo? Cristina Torres Gómez, que tal vez de gobierno. ¿Qué más? El propio fiscal Oscar Monses de Oca. Señalabas que hasta había parado el celular. El patrón, en este caso, la patrona, es Mara Lezama. O sea, es la que tiene que aclarar cualquier duda en cuanto a si sigo, no sigo un colaborador de ella. Cualquier tema del gobierno, de su esfera, tiene que aclarar Mara Lezama. Así como Carlos Joaquín en su momento, Roberto Borges, Félix González Garza. En fin, por algo es el gobernador. Pero no cabe duda que este hecho se hubiera, digamos, entrampado abajo de Mara y que evidentemente hizo que el fiscal se anticipara y dijera yo renuncio y en ese momento la información no había llegado a Mara. No puede suceder también en el camino. O sea, está obligada a ella saber ¿realmente está obligada a saber y obligada a responder en los términos que un decisivo reportero lo haga? Sí. Aclarar, decir eso lo rumoro. Así es. No ha renunciado el fiscal. Ya está bueno. O simplemente como dijiste hace un rato, Rafa, como le dije, Rafa, permíteme, estamos tratando de tener la información en su momento que la vamos a dar a conocer, pero con tolerancia. Con tolerancia, con presura, con paciencia. Algo antes de eso, de lo que muestra el video. No importa. Y que ya le habían dicho no, no importa. Y el reportero fue incisible. Es un trabajo. El reportero es un trabajo. Claro. Claro. ¿No? Claro. Es un trabajo. Pero si ella ya lo había adelantado, muy bien. Evidentemente no, porque si no, no le hubiera dicho la misma pregunta. Ese es el noyo del asunto. Sí. Sobre todo, Rafa Briceño, pues es incisivo, persistente y está en su trabajo. O sea, está haciendo, desarrollando un orden de información, trabaja para Musicaribe, y pues tiene trayectoria, ¿no? Fue corresponsal del Universal, antes fue gente de oficina del Diario Huitatán, o sea, ya tiene oficio periodista. Y eso lo entiendo perfectamente, yo estaba en la empresa nacional en la que estuve por 23 años. En Televisa. Lo que te decían era, tú a mí no me importa, lo que diga ella, si no es lo que esperamos, lo que diga ella y haga ella es noticia. Claro. ¿No? Y uno como reportero sabe que uno tiene que ir es parte del juego, es la yugular que le llaman, ¿no? Entonces, el trabajo del periodista tiene que ser ese, sobre todo cuando tiene una orden de información que cumple. Ahí lo entiendo perfectamente bien. Pero si ya te dicen, bueno, si ya te están dando la parte y tú la grabaste, entonces, lo que yo entiendo es que ya había un antecedente que no aparece obviamente en el video. Ahora, ¿no? el resultado de este escándalo, porque vamos a llamarlo así, escándalo, sobre la presunta renuncia del fiscal que nunca sucedió, obviamente eso desató una serie de rumores, de especulaciones, pero yo, desde mi particular ángulo, lo que observo es que lo que hicieron fue fortalecer más al fiscal. O sea, por lo menos en la conferencia de prensa que hubo hoy en Tulum, donde hubo reporteros de Cancún, de Tulum, de Chacumal, hubimos de todas partes del Estado, no hubo un solo cuestionamiento en contra hacia el fiscal. No hubo, no he percibido, no percibí que hubiera un, por ejemplo, no, que ya renunció, o sea, ya haga el efectivo, como, sino por el contrario. O sea, pareciera que en el ámbito político también, independientemente de estos diputados que dices que lanzaron diatribas de que ya es necesario que se vaya, en el ámbito político tampoco hubo ni de partidos políticos ni de funcionarios públicos, repito, con la excepción de estos diputados, un ánimo de decir qué bueno que ya se va, ya necesitamos un cambio, o sea, y eso lo fortalece, claro, pero también fortalece el ánimo de que no hay algo que pudiera, digamos, querer anticipar que el fiscal salga, sin embargo, sí sabemos que hay grupos de poder que no lo quieren ahí. Ahora, ¿qué fue lo que él dijo? Yo entiendo porque yo tuve la, antes de la conferencia, había una entrevista que le hicieron al fiscal y que dijo, a ver, cuando le preguntaron que se había renunciado, dice, aquí no tienen trabajando, no hay que ser casos a rumores, dice, y cuando tenga que decir algo será por lo oficial, palabras más, palabras menos, por lo que, hagamos caso oficial, entonces, lo oficial, ¿qué es lo oficial? Lo oficial, según yo entiendo, tendría que ser el Congreso porque el Congreso es el que recibe porque tampoco nadie le ha preguntado al presidente de algo un poco si realmente recibió esa renuncia, bueno, pero él no lo ha dicho, sí, de hecho, es en oficina de parte donde tiene que mandar directamente el fiscal. Pero oficiales de parte se han dicho que no tiene nada, o partimos de la idea de que no tiene nada? No, no, no tiene, también no tiene que por eso se presentó a la conferencia de prensa de seguridad estatal y él mismo dijo que no, que él sigue, que no tiene ningún problema. Porque él puede haber metido la renuncia y no dice nada hasta que el Congreso decida. Eso ya no se puede especular porque ya se dijo el que no. Pero estamos especulando lo otro que no lo hay. Pero hay algo muy importante, razón de más, si hay especulación, rumores, verdades a medias, desinformación. Mara tuvo la oportunidad el sábado en ese evento cuando le pregunta al reportero y debió haber aprovechado la oportunidad para decir son rumores, el fiscal sigue, ahí queda toda la información y ya se mata el tema, un tema que ha aflozado, o sea, para muchos ya el fiscal sigue, para otros no sigue, eso debió haberlo precisado la gobernadora y punto. Qué bueno que comentaste eso porque eso a mí me dio pie a un análisis justamente cuando vi ese video, primero vi el que tú difundiste y después le pedí a Rafa el completo. Cuando yo veo ese video veo a una Mara Lezama que pareciera que sí quiere cambiar al fiscal pero que no tiene o no sabe cómo hacerlo y también me dio pie a una información que se filtró entre algunos medios de comunicación pero que no se difundió. Creo que uno por ahí, no sé si fue en la palabra del Caribe, de Pepe Ramírez, creo que mencionó que Cristina Torres, la secretaria de Gobierno le había pedido la renuncia al fiscal y yo tengo entendido que desde hace varios meses hay algún tipo de inconformidad o desacuerdos entre Cristina Torres el fiscal, no sé si también con Ollarbide el secretario de Ciudadana pero sí de Cristina Torres con el fiscal hay desacuerdos ahí y yo yo sí creo que probablemente entre estos desacuerdos Cristina le haya sugerido que renunciara y él soltó la bomba soltó la bomba filtró y dijo a ver qué sucede y yo creo que le tomó por sorpresa la gobernadora eso no quiere decir que no estaba informada yo quiero decir que sí le tomó por sorpresa y que a lo mejor ni ella misma se podía comunicar con el fiscal y entonces pues lo más que pude haber sabido es lo que le dijo Cristina pues me peleé con el fiscal me dijo que iba a renunciar como yo le había sugerido pero espérame hay que hay que hacerlo con forma no pues él no está dispuesto a hacerlo con formas va a renunciar y va a reventar la bomba como tenga que hacerse y al darse cuenta que no había la manera de cómo entonces decía fue quien dijo no espérame no no díganle al fiscal que yo nunca le he tenido su renuncia esa es otra de las cosas que se han filtrado de cómo fueron los hechos pero repito todas estas especulaciones se dan precisamente porque la autoridad no sabe comunicar su departamento de comunicación social es un fiasco ellos mismos como entes políticos les hace falta tablas para la comunicación social y este es el ejemplo más claro pero yo veo que hay plataformas que facilitan una comunicación directa si a ti te entrevista por ejemplo no sé si tienes una entrevista das una entrevista te pueden distorsionar su decir su declaración en este caso una cuenta de su líder simplemente la gobernadora Mara de Sama el fiscal renunció el fiscal no ha renunciado el fiscal renuncia en un mes esa publicación cinco o seis palabras eso es la mejor comunicación que crean así de sencillo y se manejan perfectamente en redes sociales tienen que aprovechar esa plataforma porque es una comunicación directa que no están teniendo cuando requiere más sentido al rumor yo me imagino que eso es lo que tú dices pero cuando el rumor o sea si son ya tantas veces pero matas el rumor con una información precisa a ver hoy el fiscal no renunció punto ya hoy pude detectar algo que no sé si todos mis compañeros detectaron una parte en donde Silvia Reyes conoce periodista de la solidaridad de País del Carmen le pregunta al panel al presidente en general sobre cuáles eran los niveles de impunidad que existen en Quintana Roo evidentemente Garbide no sabe nada o sea digo mi respeto es como almirante y marino y lo que quieras pero como policía no tiene la menor idea de cómo está la radiografía del estado no sabe cuántos elementos están siendo investigados por tener víctimas con el crimen organizado en su departamento de asuntos internos se sale por la tangente diciendo no es que si no hay denuncias que yo no hice la ley la ley está en ese caso no va a ser no que vayan a preguntarle al fiscal que vayan a preguntar y el fiscal ya un poco molesto quizá aunque él es muy igual hubo un momento en que dijo a ver impunidad es que esto 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 vio la transcripción y dijo y todos tenemos una correlación la impunidad es de la 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 Y además nosotros compartimos con el grupo de coordinación para el intermecto de que lo que se le hizo para que lo que se le hiciera es artesenciales, y eso es un proyecto profesional. O sea, o Yarevide le había pasado la pelotita al fiscal, en cuanto a que él tenía que responder por los niveles de impunidad. Y el fiscal, de manera muy inteligente y con datos así exactos de conocimiento de causa, se la devolvió. Yo sí noté, a lo mejor los demás no, yo sí noté que hubo ahí un halo como de incomodidad del fiscal, y quizás ese sea el gran problema que hay entre estas dependencias de seguridad, porque yo estoy convencido de que seguridad pública le quiere echar toda la pelotita a la fiscalía y hacer que la fiscalía sea el ente malo de la película, de este gobierno. Y obviamente el fiscal, pues ya vimos que no es nada con, no sabe cómo defenderse. Sí. Bueno, me queda claro que en el caso de Rubén y de Armeide no ha sabido llevar a cabo lo que es la secretaria de seguridad ciudadana, porque evidentemente por principio que los que se te acerquen a ti para querer hacer poesías no cumplan, ¿no? Con las pruebas de confianza es que por ahí la convocatoria no es la correcta, pero la convocatoria te debe de decir cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, si los requisitos, eso por ejemplo como la convocatoria de la Universidad de Quintana Roo, o sea, se inscriben 52, 58 y solamente 25 cumplen con los requisitos. ¿Pero para una carrera o para ese rector? No, hay más candidatos a la autoría que a los requisitos. hay muy malos candidatos a policía que además no saben en una convocatoria, entonces, y además la autoridad no sabe emitir el mensaje para convocar. Entonces, me queda claro que ese es el principio. Y luego, luego exhibe a, está el presidente municipal de Columbo en la conferencia de prensa, Diego Castañón, exhibe su ignorancia el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, ¿se me dio su nombre? Rubén. Rubén Ollarvide. Pedrero. Pedrero. Rubén Ollarvide Pedrero exhibe su ignorancia porque dice, no es que si nosotros ya no tenemos el mando único y por lo tanto los municipios se tienen que hacer responsables de su policía también y tienen que invertirle también. Pero, aquí, ya va a ser mucho y voy a decir en un momento de que los municipios se han invertido en su seguridad también. O sea, el Estado apoya, ¿sí? Se lo van a ver más común porque ya no existen. ¿sí? la nueva ley de seguridad ciudadana establece las funciones en donde viene lo que es la policía municipal, la policía estatal y obviamente las autoridades en el caso de seguridad ciudadana, en donde se les va a apoyar y se les va a brindar también porque nos conviene que haya seguridad y presencia. en su momento se le hagan una cierta cantidad pero los municipios tienen que invertir en su seguridad. Los municipios siempre le han invertido a las policías municipales, eso es por ley, el mando único, lo único que establecía, valga la redundancia, era la coordinación y de operatividad. Los municipios siempre se quedaron al cargo de nóminas y de gastos federales. ¿Pero con todo el presupuesto y con la responsabilidad? Exactamente, esa es la donde iba, hay una parte del presupuesto que era principalmente el federal que lo administraba el estado pero a conveniencia, pero el municipio siempre ha invertido a las policías municipales y eso es una ignorancia más. Además, los municipios siempre han tenido la responsabilidad porque aun cuando tenía el mando único el estado, el estado decía no, es que es la responsabilidad de ellos, pero espérame, tú tienes el mando único, sí, pero en la parte administrativa que tiene que ver con los comisos, pero la responsabilidad la tienen ellos que por eso a mí se me hizo tonto siempre que un presidente municipal primero, más lo único donde le sería todo el dinero, pero la responsabilidad sigue siendo el Seguía recayendo en ellos, ¿qué sentido tiene? Te digo, muy ignorante en ese sentido y en otros más porque él dice no, a ver, yo no puedo tener la cifra de cuántos elementos policíacos están siendo investigados por tener vínculos con el crimen organizado porque esa no es mi competencia, que eso es de la Fiscalía del Estado o de la Fiscalía Federal. Pero, de repente, lo policía no realmente están investigando, eso me corresponde a la Fiscalía, yo le contesté en la conferencia pasada, el proceso interno de lo que llevamos a esta Secretaría, si hay alguna denuncia a nivel federal, es la que le corresponde la denuncia organizada. Pregúntele a ellos, porque se echa la pelotita del pediculo, pregúntele a ellos. Pero, pero, el Secretario de Seguridad tiene que recibir necesariamente de alguna instancia, o sea, tú recibes una serie de solicitantes y tú los mandas a una base de datos, debe de haber un proceso y en esa base de datos lo investigan y te van a responder. Pero hay una instancia de asuntos internos. Sí, por eso, allá en la base de datos nacionales, no sé cómo se llame, le responde a esa instancia que tú dices, entonces, el Secretario de Seguridad Ciudadana, por supuesto que debe saber quién es el sol. O sea, debería, no es tapar el sol con un derecho. Debería, una de dos, o definitivamente no funciona como nunca ha funcionado normalmente el Departamento de Asuntos Internos, ni siquiera las policías municipales, porque el director de Asuntos Internos normalmente recibe cochupos de los propios policías para no ser investigados. No digas, ocurre en qué país. En Finlandia, ¿no? Este, y evidentemente a lo mejor por eso es que no diré si pasa. Pero, pero no sería eso también un punto de preocupación o de ocupación del secretario de decir, a ver, ¿cómo que no hay ningún policía investigado por nada? si tenemos la mejor policía del mundo. Lo que es de preocupación de que este gobierno están en todas las secretarías. Ahora, quiero yo solamente desviarme ligeramente del tema, ¿no? Cambiar el nombre a una dependencia, consideramos que por arte de magia resuelve la tronca, ¿no? Antes era Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ya. Quintelaba, van a descubrir porque hizo el proceso de el servicio proyecto. Es como el caso de la Fiscalía General del Estado, pomposamente llamada así, antes era Procuraduría de Justicia del Estado. Y yo pregunto, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿en qué cambian las cosas? O sea, cambias un nombre y ya por arte de magia quieres que haya, no sé, un viraje, mayor efectividad, no es así, no. Yo creo que en el conceptual debe de haber, necesariamente en la parte semántica, todo debe de haber un cambio. Sin embargo, aquí el único cambio que debe de existir, y yo siempre lo he dicho, es la voluntad política. Porque tú puedes cambiarle las nomenclaturas y los nombres que tú quieras, pero si el asunto sigue diciendo lo mismo porque el jueves creo que el Secretario de Seguridad Ciudadana estaba presentando las reglas del juego. Eso no te dice nada. ¿no? Sí. Eso no te dice nada. Si no hay la voluntad política de resolver... Ahora, hay algo que quiero señalar también. Ya para terminar. Y tiene que ver con nuestro desempeño, con el proceso. O sea, antes, el último procurador de justicia fue para la mano de asesores. Dice que entraba la versión de que lo habían renunciado, que había dejado tirada la chamba, simplemente con un whatsappazo, con una llamada telefónica a Gaspar Armando. ¿Renunciaste? No. Es falso. Ahí aclaras la información. ¿Qué sucedió, eh? En este caso, la comunicación con Oscar Montesdeo Carruzales es imposible. Quizás se entienda con dos o tres periodistas, pero eso también hay que revisarlo. O sea, no hay canales de comunicación. Él si le manda su mensaje, digo porque me ha pasado, si le manda su mensaje para algún tema personal, sí, como por ejemplo yo le mandé mensaje de voy a interponer mi anuncia por amenaza y todo, se me contestó y me dijo adelante y todas las facilidades para que no hubiera obstáculo porque muchas veces que eso es algo muy común, si quieres interponer una denuncia que tiene que ver con Felipe Carrillo Puerto, quieren que tú vayas a Felipe Carrillo Puerto a interponerla, no hay... Si la fiscalía es estatal la puedes interponer donde sea. Entonces, bueno, yo previendo eso le mando un mensaje, pero si yo le mando un mensaje y le pregunto algo sobre un tema de la fiscalía, no te respondo. Así es. No, yo le mando a cualquier interponerla, pero no es sinónimo de él. O te dice, velo con mis cortes. Todos, todos, por ejemplo, los secretarios, excepto de 3, 4 que más o menos conocemos, pero los que no conocemos porque vienen de otros estados, ellos se escogen a quienes. O sea, eso es un hecho y sucedió desde la época de Carlos Joaquín. Nada más que antes, por lo menos, el secretario en turno de ellos te mandaba, ¿no? pero ahora nadie. Por eso yo he insistido aquí que además de que se está notando el periodismo a nivel nacional, ahora a nivel estatal estamos viendo que las relaciones públicas también le están metiendo un tiro. Bueno, pero todo viene con ejemplo desde arriba, ¿no? Pero a mí Mara no le contesta mal. Así es. O sea, ahí está el problema, el origen. O sea, el origen viene desde la cabeza hacia los pies. Bien, con eso nos quedamos. Muchas gracias por permitirnos estar una vez más con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Recuerden, esto es Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, con mis compañeros periodistas Ángel Ramírez y Javier Chávez Arcasio. Hasta la próxima. Gracias.